¿Qué pasa? Bueno, me voy a echar una casa Estoy grabándote esta mierda, solo para que te dé una idea ¿Qué estás grabando, hijo puta? Es de explicarme Doom Ah Lo voy a subir a mi YouTube, solo para que lo mire en dos segundos Y después lo voy a borrar ¡Ah! ¡Ah! Quella sin puta ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! Dale, Pedro, estamos esperando Sí, loco ¡Vamos! ¡No, man! ¡No! No espero que te quiera, me da igual ¡Quiero llegar a Platino! ¡Quiero llegar a todo el crew, todo el crew! ¡Loco, soy un bicho! Entonces, perro, dígame, que puta nos vamos para salir del stand-up in del stand-up in del stand-up in. No quiero pasar Vamos, güey, vamos, pa' ¡Tres, apapá para mi, a la otra! No hay, no hay, no hay, no hay, no hay una Uy, perro, ok, lo que me ha dicho, ¿no? Me apurraron, ¿no? Sí, gracias, perro, ey. ¿Qué era esto? ¿Qué era, puta? ¿Qué es un maldicho? Jajaja. Jajaja. Jajaja, perro, yo creo que me lo he topado, loco, cuando te salga real, loco. Pero ahí está, perro, ya te dije, madre, mi copa, cuando tú viniste a mi control, ¿sabes? Jajaja. 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 Jajaja, yo creo que es, por eso, o sea, si, loco, con el amigo Joaquín, porque el Joaquín me ganamos 20, loco, y ya, perro, yo conmigo, yo creo, loco, y perro, jugaríamos los 4, loco, así todo, fachos, perro, así, perro, y reaganaríamos al menos, pero no, no lo tiene, perro, y como sería malo, loco, perro, es que es moso, ¿no? Así me fue, las cien, puta, loco. Dijo, pero no, Joaquín prefere trinear y...